Un gusto darle la bienvenida a Tony Barros, es profesor de geología en el Miami-Dade College y un hombre que me decía hace un rato hizo su tesis de lo que fue su maestría precisamente hablando del tema que estamos desarrollando ahora. Bienvenido, buenas noches. De la evolución tectónica de Cuba, mucho gusto. Un gusto tenerlo aquí. La realidad es esta, un temblor hace unos días de 5 y poco, que es considerado muy leve, uno más fuerte, 6.4, en Puerto Rico, pero una placa muy activa, que es la placa del Caribe y una falla importante. Vamos a empezar para distinguir que estos dos fenómenos, uno no tiene nada que ver con el otro. El terremoto de Cuba claramente tuvo lugar en una falla de estructura asociada con la formación del antepaís cubano. Cuba es un cinturón orogénico, un cinturón de montaña que se formó entre la colisión de un garco volcánico y la plataforma de las Bahamas. Entonces, en la zona norte, entre las Bahamas y Cuba, que es parte de la placa norteamericana, hay una serie de fallas imbricadas de cabalgadura y claramente la solución del movimiento que se registró por los sismómetros que detectaron este terremoto, indica que es una falla reactivada de cabalgamiento, una falla antigua asociada con la formación geológica de Cuba. El terremoto que tenemos en Puerto Rico es un animal completamente distinto. Esto es un terremoto de los tantos que van a ocurrir y que ocurrirán y que han ocurrido en lo que es la frontera tectónica entre la placa norteamericana y la placa caribeña, que es bien compleja. Por ejemplo, en Santo Domingo, en la Española, se divide en dos fallas. Esa falla se encuentra al norte de Puerto Rico. Es una falla bien activa, que en realidad es una frontera tectónica que empieza en la costa del Pacífico de Guatemala, en Centroamérica. La placa caribeña está delimitada por dos fallas bien grandes. Una al norte, que es el sistema de todas estas fallas, de la Motagua, Polachic, del Plantain Garden, del Jardín de los Plátanos, la de Enriquillo, todas estas fallas que han sido mencionadas porque han sido, por ejemplo, una de ellas fue la que produjo el terremoto en Haití de hace cuatro años. En el que murieron 300.000 personas, por cierto. Y en el norte de Venezuela se encuentra la otra falla, que es el Pilar Boconó, que produce también terremotos en el norte de Venezuela, que es donde está la frontera sur de la placa caribeña con la placa suramericana. Déjeme hacerle varias preguntas rápidas de cosas que los que sabemos poco tenemos apetito por conocer. La falla es un desplazamiento, una que se rompe la corteza. La superficie de nuestro planeta, Pedro, está dividida en unas como 13 o 14 placas tectónicas. Estas placas se mueven relativamente una con la otra. Hay lugares donde se están separando, hay lugares donde colisionan y hay lugares donde pasan lado a lado, como la famosa falla de San Andreas y como en este caso de la frontera tectónica entre la placa caribeña y la placa norteamericana. Entonces, los terremotos se generan, hay una teoría que lo explica, que es la teoría del rebotamiento elástico. Las rocas en los superiores 100 kilómetros, los primeros 100 kilómetros de la superficie, tienen ciertas condiciones que se pueden producir elasticidad. Entonces, cuando se empieza a deformar una roca, se empieza a acumular energía elástica. Si esa roca se rompe porque hay mucha energía, empieza a vibrar y produce un terremoto. Ya. Otra cosa con la magnitud. La gente piensa, ah, bueno, si es 6 puntos, será 15% más que 5. No, no, no. Es 10 veces más, ¿correcto? No, 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 Pedro. Más. Permiso. 32. Es una escala logarítmica exponencial. Un terremoto, déjame darle un ejemplo. Un terremoto de magnitud 5 comparado con un magnitud 7, el D7 genera 900 veces más energía, libera 900 veces más energía que el D5. Ahora, en la historia de Cuba, por ejemplo, no se ha registrado, por lo menos no está escrito en los datos de todos los archivos, un terremoto de más de 7. Todos son menores de 7. Exactamente. Pero ahora dicen que hay riesgo que en algún momento no muy lejano ocurre. Honestamente, le voy a decir la verdad. El riesgo para el terremoto grande, yo más bien lo veo dentro de la española, porque... Que es la isla de República Dominicana y Haití. Exactamente. Porque en realidad lo que sucede es lo siguiente. Hay una serie de estudios que demuestran que a través de estas fallas transcurrentes, laterales, desplazamiento lateral, como esta famosa, este sistema, la de San Andreas en California, la de Eastern Anatolia en Turquía, toda esta falla, hay un geólogo, un geofísico, que ha producido un estudio que en el cual se ha podido de cierta forma predecir dentro de un marco de 10, 12 años, porque los terremotos no se pueden predecir. Claro. No se ha podido predecir, desgraciadamente. Hemos hecho un experimento en Park Field en California, el United States Geological Survey, gastó, pusieron, no gastaron, es que se hacía falta hacerlo, pusieron como 10 millones de dólares en un experimento y el terremoto se demoró 8 años. Profesor, hoy tuvimos una batalla campal con algunos de mis compañeros aquí que son cubanos y que me decían que jamás en su vida habían oído hablar de sismos en Cuba y sobre todo en La Habana. Entonces yo estaba leyendo por ahí que hay cientos y cientos anualmente, pero lo que pasa es que son muy leves. Son muy pequeños, no se nota, no sé. Yo le expliqué a usted ahorita la conversación que tuvimos antes del programa, que yo cuando bien joven, antes de estudiar, yo me dedicaba a la esperología, a explorar cuevas y entonces yo veía que en muchas cuevas, en muchas cavernas, las formaciones secundarias, las estalactitas, las estalagmitas, estaban completamente destruidas. Que son, para que la gente tenga claro, lo que parecen como agujas de piedra formadas por el goteo. Exactamente, exactamente. Y las encontrábamos en muchas cuevas, todas rotas, y nosotros no teníamos el conocimiento, no lo podíamos explicar. Históricamente, en Pinar de Río, un terremoto bien grande producido en la Falla Pinar, que destruyó San Cristóbal, Candelaria, que es bien famoso, fue bien famoso en esa historia. Un dato más que es muy curioso. Por cierto, antes de lo último que quiero conversar con el profesor, quiero compartir algo de lo que decía gente en Cuba de este último temblor. Hay que tener calma de las cosas que tenemos que hacer. Por mucho que uno lo prepare para esta situación, los nervios siempre lo traicionan. Caramba, ahí hay personas cubanas que sí han sentido temblores, no como algunos de los que estuve hoy en la... Hace unos años hubo uno, en la parte occidental de Cuba. Claro. Ocurrió un fenómeno muy interesante, lo menciono porque es estrictamente anecdótico, pero en Seattle, el equipo de fútbol americano, tiene los hinchas más ruidosos y que hacen más movimientos durante un partido de fútbol. Este sábado movieron sismógrafos, generaron un temblor de casi dos puntos. Estoy de acuerdo con usted, estoy de acuerdo con usted, puede pasar, eso se puede medir, eso se puede medir. Si ahora es un lugar peculiar, porque si a mí me fueran a preguntar, me hacen la pregunta, de dónde yo creo que pueda haber una catástrofe, por ejemplo, de proporciones bíblicas en los Estados Unidos, sería alrededor de esa ciudad. Porque hay una falla, una zona de subducción, que es la zona de subducción de la Casquedia, que es una situación muy similar a la que generó el tsunami y el terremoto poderosísimo en el Océano Índico y el de Japón. Eso es un lugar que ahí va a haber un terremoto bien grande, porque esa falla cada 300, 400 años libera un terremoto de 8 más. Y no solamente eso, que por la posición, de la disposición de las dos fallas, puede producir un tremendo tsunami. Profesor, un gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Por nada. Muy pero muy amable. Vamos a un paréntesis, al regresar los globos de oro y novedades que tienen que ver con historias basadas en la vida real. Con historias que se llevaron a la pantalla, pero que tienen su fundamento en cosas que de verdad ocurrieron. Con gente en Wall Street que se robó todo lo que encontró en su camino y que ahora en la pantalla lo que ganó fue premios. No, por supuesto, no los ladrones, el actor. Ya volvemos.